Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales craft beer. Bienvenidos a la primera edición de la lista de las 25 mejores cervezas de España. Hoy estrenamos la sección en la que participaréis, en la que votaréis y en la que formaréis parte del jurado. Queremos dar a conocer la lista de las mejores 25 cervezas artesanas de España. Y para votar, deberéis hacer lo siguiente. Entrar en nuestras redes sociales y escribir en nuestro muro vuestras 3 opciones. Eso sí, ordenándolas. La primera opción serán 5 puntos, la segunda opción serán 3 puntos y la tercera opción será 1 puntito. Tan solo podréis votar una sola vez. No hagáis trampas, que os estaremos vigilando. Y para esta primera lista, lo que hemos hecho ha sido preguntar a Brewer y a locales craft beer por sus preferencias de cervezas artesanas. Para más adelante, que sepáis que entre todos los votantes sortearemos premios que seguro que os gustarán muchísimo. Así que, ¡vamos allá! Pero antes de empezar con la primera lista, recordaros que en nuestra web, thebrewerfactory.com, muy pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza en casa. Aquellos que seáis más veteranos tendréis cursos sobre lúpulos, maltas y muchísimas cosas más. Así que animaros y entrad en nuestra página web y en breve tendréis los cursos. En esta sección nos vamos a organizar de la siguiente manera. Siempre diremos, empezaremos por la número 25 y haremos una breve descripción de la cerveza, pues diremos qué estilo es, cuántos grados tiene, cuántos ibus tiene y una pequeña descripción de su sabor en boca, de mil historias que podamos, o un adjetivo que defina la cerveza y, por último, diremos la puntuación que ha obtenido, ¿vale? Así que, ¡vamos allá! Esta primera lista de 25 la componen en el número 25, de White Wave, de Vidasoa. Es una Pale Ale de 5,4 grados, una muy buena cerveza de trago, largo y fresquita. Puntuación, ¡un puntito! En el número 24, Out Rhin de Mosca, una Flandes Brown Ale de 6,5 grados, envejecida en barrica de roble, ¡dos puntitos! En el número 23, Senador Bolsted, de Sarmagal, una White Ipa de 5,4 grados y 40 ibus, seguro que el senador estaría orgulloso de esta pedazo de birra, ¡tres puntitos! En el número 22, Juicy de Celtius, una Pale Ale de 4,7 grados, una gran cerveza, ¡cuatro puntitos! En el número 21, Erótica de La Minera, una Pale Ale de 5 grados, amargor intenso al final, ¡cinco puntitos! En el número 20, Black Power, de Lobby Lot, Imperial Stout, de 8,5 grados y 120 pedazos de ibus, una gran negra maltosa y con mucho cuerpo, ¡seis puntazos! En el número 19, Rubia de Bottle, ¡hazte un litro! Una Pale Ale de 5,7 grados, 35 ibus, para la rubia, no pasa el tiempo, ¡siete puntazos! En el número 18, Japanese Tea de nuestros amigos Black Lab, es una Ipa de 6,5 grados, teletransportación japonesa, ¡ocho puntazos! En el número 17, Santa Compaña, Menduinha, una Barley Wine, ¡9,5 grados! Y 85 pedazos de ibus, una gran cerveza caramelada de los gallegos, ¡9 puntazos! En el número 16, Triple Giraffe, de la 15, una Belgian Triple, de 8,2 grados, la belga de oro, ¡10 puntazos! En el número 15, Massive Madrileño, Ale de Cibeles, una Barley Wine, de 12 grados y 124 pedazos de ibus. Madrid en estado puro, ¡11 puntazos! En el número 14, Hattori Anzó, de Calavera, una Black Ipa de 7,63 grados y 63 ibus, bien cargadita de Sorachi, ¡12 puntos! En la número 13, 1917, de Santo Cristo, una Rusia del Imperial Estado, de 11,5 grados, un bombón de chocolate, ¡13 puntazos! En la décimo segunda posición, Bogío de Sagra, una Barley Wine, de 10,4 grados, ideal para un buen postre, ¡14 puntazos! En la décimo primera posición, Aupa Tobanisk, de La Hogar, ¡11,3 grados! ¡40 pedazos de ibus, una cerveza que no olvidarás, con toques de licor y frutos secos, ¡15 puntos! En la décima posición, Carajillo Stout, de La Virgen, una Imperial Estado, de 11 pedazos de grados, para los que el café se les queda corto, ¡16 puntazos! En la novena posición, Mala Vida, de Monseñ, una Imperial Estado, de 11 grados y 65 ibus, ideal para degustarla solita, ¡17 puntazos! Ya entramos en el top 8, Nuen, de Guinea, una New England Ipa, ¡6,5 grados y 45 ibus, la naranjita, ¡18 puntazos! En la séptima posición, Battle Royal, de Nómada Brewing, una Imperial Porter, de 11 grados, con soja y avena, ¡19 puntos! En la sexta posición, Giftu Gaspar, de Edge Brewing, una Imperial Porter, de 11 grados y 56 ibus, con mucho espíritu pirata, ¡20 puntos! En la quinta posición, No Country, de Garage Beer, una Imperial Estado, de 10 grados, 40 ibus, una coffee crema catalana, ¡21 puntos! En la cuarta posición, tenemos a la señorita lúpulo, Miss Hobbs, de Barcelona Beer Company, una APA de 6 grados y 70, pedazos de ibus, con retrogusto a frutas tropicales, otra gran birra del Gran David, ¡22 puntazos! En la tercera posición, y ya entrando en el podio, tenemos a Potemkin, de Naparvier, una Russian Imperial Estado, de 12 pedazos de grados, muy cremosa, ¡23 puntazos! En segunda posición, tenemos a Barcelona Tropical, de La Pirata, una APA de 6,5, 80 pedazos de ibus, extremadamente lupulada, ¡24 puntazos! Y ya en la primera posición, el ganador de esta primera edición de las 25 mejores cervezas artesanas de España es... IPA 4, de Dougals, una APA de 6 grados, 60 pedazos de ibus, una cerveza súper floral, la número 1, os la recomiendo, probadla esta semana, ¡25 puntazos! Esperamos sinceramente que os haya gustado el podcast de hoy y que os guste la iniciativa de las mejores 25 cervezas artesanas españolas. Recordad que desde hoy empieza el plazo para votar las mejores 25 cervezas artesanas españolas, edición 2. Y se cerrará el plazo el jueves a las 8 de la tarde. Por favor, sed puntuales, jueves a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y por vuestras valoraciones. Ah, por cierto, en las redes sociales tenéis que votar, ¿eh? Los viernes, después de la sección de las 25 mejores cervezas, tendremos una pequeñita sección para preguntas y respuestas. Todas las inquietudes que vosotros tengáis, nos las enviaréis a nuestro correo electrónico y desde ahí os las contestaremos en público. Todas las que podamos, las que no podamos poner en público, os las contestaremos igualmente. Todas serán contestadas. Remarcar esto, ¿vale? Nadie se va a quedar sin una respuesta. Pues nada, en esta primera edición no hemos podido hacerlo porque no teníamos vuestro feedback. En la semana que viene ya tendremos las primeras. Así que animaros y enviadnos correos, ¿vale? Muy bien, familia. Seguimos dando caña. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!